El día de hoy te voy a compartir cómo hice este arco de globos orgánico para una fiesta con temática de galaxia o del espacio. Esta es una decoración con globos muy fácil de hacer, muy económica y sobre todo queda padrísima y está muy de moda. Si no sabes qué tipo de decoración hacer para tu próxima fiesta o cumpleaños, pues te recomiendo que hagas una de estas porque quedan padrísimas. Para este arco de globos vamos a necesitar hilo transparente, pinturas acrílicas del color que más te guste, globos negros, yo estoy utilizando estos del número 12 y usé dos paquetes de 15 globos. Globos transparentes, glitter o brillantina y un palito o una lapicera y una pompa para inflar los globos si es que te quieres hacer el trabajo más fácil y más rápido. Como los globos transparentes que yo compré tenían confeti, entonces lo único que hice fue removerles el confeti para que me quedaran de esta manera. Voy a tomar el palito y lo voy a introducir en el globo de color negro. Y ahora voy a tomar el globo transparente y utilicé estas pinzas para poder estirarlo un poco y que pudiera meter mejor la pintura. Para este globo puse un poco de pintura morada y le puse un poco de glitter de color plateado. Voy a mezclar un poco la pintura. Y después voy a tomar el globo con el palito y lo voy a introducir en el globo transparente. Retiro las pinzas y entonces ya lo puedo empezar a inflar. Una vez que esté inflado, tomamos otro globo que sea nada más de color negro y lo vamos a inflar. No tienen que quedar del mismo tamaño, podemos hacer tamaños diferentes. Y ahora los voy a tomar y les voy a dar vuelta y los voy a amarrar. Luego tomé otro globo transparente y esta vez le puse glitter de color dorado y pintura naranja. Lo mezclé un poco y otra vez introduje el globo negro con el palito. Retiré el palito y otra vez empecé a inflar el globo con la pompita. Y así es como me quedó este globo. A este nada más le hice el nudo, así solo no le puse otro globo. Ahora voy a tomar un globo negro y lo voy a empezar a inflar. Lo voy a sostener con mis dedos y voy a tomar otro globo. Y voy a inflarlo de la misma manera. Como les dije, no importa que queden de diferentes tamaños. Ya que tengo mis dos globos inflados, lo que voy a hacer para amarrarlos es cruzar los globos. Y voy a pasar uno por encima del otro. Y voy a dar varias vueltas, ya sean dos o tres. Y después voy a amarrarlos. Voy a hacer esto mismo varias veces hasta que termine con todos mis globos. Y ya que los tengo así, voy a empezar a juntar dos globos encima de otros dos globos. De esta manera, dándoles vueltas así. Y nos tienen que quedar de esta manera. Voy a hacer lo mismo con todos los globos hasta terminar. Tengo aquí un globo que llené con agua para que detenga nuestro arco de globos. También puedes usar un peso de los de cemento que venden en las tiendas donde venden globos de helio. Pero esto está pues mucho más fácil. O también podrías ponerle, no sé, arena o algo por el estilo para que esté pesado. Y a este yo le puse dos globos para que no se vaya a romper. Y lo voy a amarrar con el hilo que voy a usar. Entonces lo voy a poner aquí en la base de la mesa. Y voy a agarrar mis primeros cuatro globos. Y los voy a enredar. Y voy a pasar el hilo por debajo de los globos. Ahora voy a tomar los siguientes cuatro globos y los voy a poner sobre los primeros. Así. Y voy a presionar un poquito para que queden bien apretados. Voy a pasar otra vez el hilo. Voy a pasarlo alrededor de los globos. Y también lo puedo pasar hasta mero abajo para que quede bien amarrado con los globos de abajo. Así. Ya dependiendo de qué tan apretado o qué tan suelto quieres que te queden, pues es lo mucho o poco que vas a presionar tus globos. Si quieres que te queden más juntitos y que no se vean tantos espacios, pues los presionas más. Voy a tomar los siguientes cuatro globos y los voy a poner sobre estos que ya tengo aquí, de esta manera. Y otra vez voy a pasar el hilo. Ahora voy a tomar el siguiente y voy a hacer lo mismo. Voy a ir tratando de inclinar un poquito mi arco para que se vaya haciendo hacia este lado. Voy a poner los siguientes globos. Si este ya te queda muy alto, pues entonces lo bajas al piso para continuar poniendo más globos. Le voy a agregar otros y estos los voy a poner un poquito hacia un lado. Voy a dejarle un pedazo del hilo para poder colgarlo o para poder amarrarle algunos globos extra. También tengo unos globos que compré en la página de Shein. Este es un cohete y también tengo este otro de astronauta. Los voy a inflar con la misma pompa que usé para inflar los demás globos. Estos también se pueden inflar con gas helio. Creo que este proceso va a ser un poco tardado. Y así es como va a quedar el astronauta. También voy a inflar estos otros globos que venían en mi mismo paquete. Si los globos que compraste no traen nada para inflarlos y no tienes tampoco la pompita ni nada, puedes agarrar un popote. Bueno, aquí solamente yo lo corté. Entonces insertas el popote por este agujerito. Y luego ya comienzas a inflarlo. Y pues también ten cuidado de no soplarles de más para que no vayan a explotar. Así es como se ven estos. Ahora pues ya nada más voy a completar mi arco con todos los globos que tengo. Con el pedazo de hilo que me había sobrado voy a amarrar el cohete. Aquí tiene un agujerito y de aquí lo voy a amarrar. Voy a tomar otro pedazo de hilo. Y en la parte de arriba, acá tiene otro agujerito para colgarlo. Entonces pues lo voy a pasar por aquí. Y pues como este hilo es transparente realmente no se va a notar. Y ya con este hilo voy a poder colgar como yo quiera mis globos. Puedes poner un clavito y colgarlos. O incluso les podrías poner cinta en la parte de atrás y presionarlos contra tu fondo o tu pared. O yo voy a usar en este caso un pin. Voy a agregar este globo acá abajo de este lado. A este nada más le voy a poner un poco de cinta. Y este lo voy a acomodar aquí en esta parte. También con un poco de cinta. Si crees que este video le pueda servir a alguien, pues compártelo. Y si te gustó no te olvides de dejar tu like. Si me quieres apoyar de otra manera, pues dale click al botón de aplaudir. Suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subo un video. Sígueme en mis redes sociales. Yo soy Noely y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo video. Adiós.